... Estamos nuevamente en la casa de Joel Pardo, artista, escultor, sanbicentano y autor de esta magnífica obra que ya comienza a quedar terminada. Estamos muy cerca, Joel, de verla completa. Hoy día podemos apreciar algo nuevo, algo increíble, que son las alas del monstruo. Cuéntanos un poquito cómo fue la creación y por qué están así, por qué están plegadas, por ejemplo. Mira, como en otras ocasiones he comentado, siempre hemos estado tratando de añadirle elementos que son funcionales dentro de la naturaleza, no al azar. ¿Me entiendes? Entonces, este tipo de alas me resultó funcional porque este tipo de alas las tuvieron los saures voladores, las tienen los murciélagos en la actualidad. ¿Me entiendes? Entonces, que son brazos modificados con membrana interdigital y el resultado es este. Entonces, siempre la búsqueda de los elementos que se le agregan a este animal son elementos biológicos, funcionales, comprobados, evolutivamente. Exacto. Es muy interesante porque aquí podemos ver que hay una visión, una interpretación que es tan real, cierto, que se basa en antecedentes, como dices tú, probados. Claro, claro. O sea, que no vuele por arte de magia, que vuele porque tiene alas capacitadas para el vuelo. La magia, lo mágico es que un ser pueda tener todo esto reunido, pero puede volar, puede nadar, puede apresar, todo eso está comprobado o estaría comprobado. Claro, claro. Si le dieras un chispazo de vida, debiera saber hacer, bueno, todo lo que me dijiste, caminar, volar, nadar, todo eso. Y capturar presa. Así presa. Claro. Bien. Va faltando cada vez menos, Joel. ¿Cómo estás tú con esto? ¿Cómo lo ves ahora? Mira, ya estamos al 90% con el tema de las alas. Nos faltan solo algunos detalles y el tema del pulido. Y ya vamos a entrar de lleno a la guinda de la torta, que es la cabeza. Que ya está bastante avanzada. Sí. ¿Puedes contar, cierto? Sí. Que falta muy poco. Sí, está avanzada. Bueno, en este momento no la vamos a mostrar para que sea sorpresa, pero le faltan unos detalles también. Que tiene que quedar instalada. Sí. Y el pelaje. Es la cabeza y el pelaje lo que falta. Sí. No, se ve realmente increíble. Combina esta parte, cierto, que conlleva la fantasía de un ser increíble, pero con todos los elementos de un ser biológico, como dices, que es funcional y que nos va a hacer asegurar que el monstruo está de nuevo acá. El monstruo tiene vida nuevamente. Claro, se recapturó. Bueno, y esa es la otra buena noticia que tenemos, que ya va a estar, pero además que va a poder ser apreciado, cierto, por toda la comunidad, por todos los sandicentanos, los vecinos de la comuna. Porque dentro de la propuesta está hacerlo viajar un poquito, recorrer, ¿no? Ajá. Recorrer las distintas localidades, su cuna, la laguna, por ejemplo. Sí. Bueno, y todas las comunidades que están alrededor de San Vicente, la idea es que conozcan este... Claro. Antes de quedar definitivamente, cierto, emplazado, va a ser un recorrido mítico por el valle, por algunas zonas, cierto, de la comuna, y va a poder ser conocido, apreciado, admirado por todos. Claro. Para los que lo conocen, que conocen la historia, y para los que no la conocen, que ahora la conozcan. Así es. Claro. Un tremendo trabajo, una magnífica forma de justamente revalorizar y poner en valor parte de nuestro patrimonio, pero además acercándolo en un lenguaje que va a hacer que la gente lo admire, que lo aprecie, que lo conozca. Claro. Bueno, y además también motivar a otros artistas, no sé, locales. Claro, sí. Esto, como te dijera yo, restaurantes, que le den duro a esta figura y a todas las figuras que tenemos que son íconos y son únicas, acá en San Vicente. Entonces, tomar este cuento y también aprovecharlo turísticamente. Por supuesto, para potenciar, cierto, todas las ventajas también tóricas y naturales que tiene la zona. Claro. Claro. Se va a unir a la figura que tenemos ya del gonfoterio. Sí, por supuesto. Ahora tenemos al monstruo. O sea, en poquitas semanas más, o en poquitos días más, ya vamos a tener cierto nuevo ser, este monstruo nuevamente con vida. Rondando la comuna. Bien. Excelente. Felicitaciones, Joel. Esperamos el día, entonces, del término para poder mostrarlo, para poder apreciarlo y, por supuesto, invitar a toda la comunidad también a admirar este trabajo y conocer un poco más de nuestro patrimonio. Ajá. Muchas gracias. Ajá. Ajá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.